Entrega de un millón de hectáreas a carpesinos no es cierta. Otra crisis en el gobierno Petro. Informe técnico de la ANT reveló que solo han formalizado 200.000 hectáreas y las demás son de otros gobiernos. Mina Agricultura ya pidió primeras renuncias. Uno de los principales logros del presidente Gustavo Petro terminó siendo una cifra errada inflada a propósito por la Agencia Nacional de Tierras. Pese a que el gobierno aseguraba que durante este año se habían formalizado más de un millón de hectáreas, un informe interno reveló que más de la mitad de esa cifra fue entregada por gobiernos anteriores y que los actuales funcionarios de la entidad estaban siendo presionados para maquillar los resultados de la reforma agraria y cobrar logros ajenas. El escenario es tan delicado que el mismo Petro le ordenó a su ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, que revisara todo lo relacionado con tierras y contratara una auditoría externa para revisar cuál era el panorama real. Con apenas dos días del escándalo, Mujica ya tomó las primeras decisiones y solicitó la renuncia protocolaria del director de la ANT, Gerardo Vega, y de las otras seis direcciones adscritas a su cartera. Un movimiento que demuestra el caos interno y que se suma a la crisis ministerial de este martes, día en que el presidente le dio el ultimátum a sus ministros para mostrar resultados o renunciar. De hecho, parte de esa apretada de manijas tiene a los ministros pidiendo la renuncia a todos sus directores de institutos y otras entidades adscritas a sus despachos ante la baja ejecución presupuestal que se ha venido ventilando al interior del gobierno. El enojo de Mujica. Pese a que las cifras engañosas se destaparon a plenitud este martes, lo cierto es que la ministra Mujica venía alertando sobre las irregularidades y asegurando que el gobierno no había formalizado un millón sino apenas 240.555 hectáreas, como dijo el MIR Agricultura a través de un comunicado. Hace apenas una semana la ministra también había asegurado en entrevista con el tiempo que había un desorden monumental en las cifras de tierras de la implementación del Acuerdo de Paz, debido a que esa entidad reporta las cifras en dos sistemas, Sinergia y CIPO, y en cada uno hay números diferentes desde 2016 y hasta ahora. Esa gran desinformación e incluso fabricación de cifras ha llevado a que hoy la Agencia Nacional de Tierras, ANT, no logre tener con precisión qué es lo que se ha hecho, dijo la jefe de esa cartera a escasos días de que estallara este nuevo escándalo. Lo cierto es que, pese a que las advertencias eran serias y venían de altos funcionarios del gobierno, el asunto solo se convirtió en noticia nacional luego de que se conociera un informe interno que describe una a una todas las irregularidades al interior de la entidad. El documento que fue revelado por el país de España este 15 de agosto fue realizado por la Oficina de Inspección de Gestión de Tierras, o IGT, y no solo describe los resultados amañados, sino toda la presión que venía recibiendo al interior de la agencia para entregar estos datos cerrados. Para empezar, la OIGT concluyó que, abro comillas, del total de hectáreas de extensión presentadas como avances de formalización del gobierno actual correspondientes a 1.014.440 hectáreas, la mayor parte correspondía a actuaciones anteriores a la entrada del actual gobierno, y que una gran parte de lo presentado como avances no tenía fecha de clasificación de los datos, ciego comillas. Según ese informe, hasta antes del 7 de agosto, día en que se posesionó Petro, los anteriores gobiernos habían reportado un avance de 693.075 hectáreas, mientras que de esa fecha en adelante solo se había reportado la formalización de 120.932 hectáreas, lo que se traduce en solo un 11,92% durante esta gestión. De hecho, el artículo del país también revela cómo sus logros que estaba mostrando el gobierno Petro corresponden en realidad a los desformalizados durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Lo que pretendía la ANT, según ese documento, era achacar hectáreas entregadas, solo fue no ser uno de los últimos pasos administrativos que era enviar un correo o registrar la propiedad en un folio, entre otros simples trámites. Presiones para mentir, pero, como si todo esto no fuera lo suficientemente grave, el informe de la oficina de inspección también dedicó páginas completas a describir el presunto acoso sistemático a funcionarios de la agencia que se negaban a maquillar las cifras. Tal como escribieron algunas de esas fuentes al interior del gobierno, la jefa de planeación de la unidad decía que no le servía trabajar con las cifras oficiales y que a veces había que actuar de manera política. Asimismo, se construyen bases de datos alternas a las establecidas dentro del sistema integrado de gestión y se estigmatiza la capacidad técnica del equipo, dice uno de los testigos. De hecho, fuentes de presidencia le aseguraron al colombiano que son ese tipo de denuncias las que enfurecieron a la ministra Mujica, pese a que sostiene una amistad de larga data con el director de la ANT, Gerardo Vega. Tan es así que los trabajadores de la agencia y en las demás dependencias del Ministerio de Agricultura tenían claro que Mujica estaba a disgusto con los equipos y que quería sacar a los directores y sus personas más cercanas por la falta de resultados. Eso sí, lo que hay que decir también es que el trabajo de la agencia no es tan fácil como pedir tierras, comprarlas y adjudicarlas. Esto depende que las tierras sean productivas, de que no estén en líos con paramilitares ni ningún otro tipo de lío legal. Parece increíble, pero en Colombia eso es difícil. Tiene una fuente dependiendo el trabajo de la entidad. Y en eso ha insistido Vega, quien le dijo a El País que su entidad ha tenido que irse polvar y ordenar títulos viejos que estaban arrombados en las bodegas de la entidad para entregárselos a los campesinos. Remesón en mira agricultura. Bajo ese panorama las cifras engañosas y mal presentadas empiezan a cobrar sus primeras cabezas. Según se conoció este martes, la ministra Mujica solicitó la renuncia protocolaria de los siete directores adscritos a su cartera. Dentro de los que podrían salir están Vega y las cabezas de la Unidad de Restitución de Tierras, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Agencia del Desarrollo Rural, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Mientras esos despidos se dan, se sabe que la Agencia Nacional de Tierras ya está en la lupa de los entes de control, en especial de la Procuradora General Margarita Clavello. Tal como anunció el Ministerio Público el pasado 31 de junio, el director de la ANT deberá remitir los resultados en el actual periodo de gobierno, la base de datos con los registros y detalles de las adjudicaciones de bienes fiscales, las formalizaciones de predios privados, entre otros, así como la gestión del año 2023. Todo eso según justificó la Procuraduría, teniendo en cuenta las alertas emitidas en reiteradas ocasiones por el ente de control, que han advertido imprecisiones en los datos reportados. Con todo eso, el gobierno Petro atraviesa por aguas turbulentas en las que se ponen en duda sus avances relacionados con la reforma agraria y la implementación del Acuerdo de Paz, dos de las principales banderas políticas que llevaron al jefe de Estado a la Casa de Nariño. A este escándalo y amenaza de Hermesón se le suman otras papas calientes de su paz total, como las amenazas del ELN al fiscal Francisco Arbosa y las constantes críticas a su acto comisionado para la paz, Daniel Orrea. El colombiano intentó contactar a Vega y a Mojica para conocer su versión de los hechos, sin embargo, no tuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. El colombiano intentó contactar a Vega y a Mojica para conocer su versión de la Casa de Nariño. Gracias.